los congresos de esta semana. El doctor Gustavo Morales es el presidente de Pasecolda, el gremio de los aseguradores. Doctor Morales, buenos días. Hola Néstor, qué gusto saludarlo aquí tomando atenta nota de esta discusión tan fascinante. Doctor Morales, gracias. Usted, que hizo el Congreso de los Aseguradores, ¿invitó al presidente Petro? Sí señor, lo invitamos con la debida anticipación y unas tres semanas antes del evento nos llegó una carta muy amable firmada por Laura Sarabia lamentando que el presidente no nos iba a poder acompañar y excusándose con una razón muy válida. Nuestro Congreso fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y miércoles y jueves pescó al presidente en Nueva York y también se nos informó que él se había comprometido previamente a estar en este tema de los jueces constitucionales en Manizales, entonces no le coincido. Al tiempo con las asambleas, el viernes él estaba con los magistrados de la corte en Manizales, eso es cierto. Doctor Morales, usted como dirigente de gremio, su gremio son las aseguradoras, ¿usted cree que la relación con el gobierno en general la de los empresarios está rota o muy deteriorada? Sabe que yo no creo, yo no creo, le voy a poner el ejemplo nuestro. Si bien el presidente no nos pudo acompañar, la instalación del evento la hizo el señor superintendente financiero. El día jueves tuvimos la presencia de la viceministra de Hacienda en una discusión muy interesante con el PNUD sobre cómo potenciar el desarrollo humano en Colombia y cuáles son las medidas que el gobierno está tomando al respecto y cómo podemos ayudar en el sector privado. Y el día viernes tuvimos la clausura con dos intervenciones por parte del gobierno, una por parte de la directora de la unidad de regulación financiera y el cierre lo hizo el señor ministro de Hacienda, Ricardo Unida. Y a todo lo largo de las discusiones, de los paneles, incluso en las reuniones paralelas que suelen ocurrir en esos eventos, hubo una conversación permanente. Y cuando yo reviso Néstor, los programas de los gremios colegas, como por ejemplo el que estuve revisando hace unos minutos de las cajas de compensación que empiezan su congreso en Medellín esta semana, veo también que se hacen todo tipo de esfuerzos para dialogar con el gobierno y por supuesto es un tema de grado. Algunos gremios tienen una mejor relación que otros o las discrepancias han sido más agudas en unos sectores que en otros, pero yo creo que lo que han dicho los miembros de la mesa, las dos cosas son ciertas. Una, hay que defender los intereses, para eso están los gremios, en eso Aurelio tiene razón, pero para eso hay que hacer todos los esfuerzos para mantener los puentes y yo creo que en buena medida se han mantenido. Debo contarse entonces, doctor Morales, usted está en un gremio que está en plan de mantener una relación más o menos buena con el gobierno. Hay otros gremios que ya la pelea está casada y ya los puentes están quemados, ¿cierto? Pues yo no me atrevo a afirmar que estén quemados los puentes con otros gremios, tal vez es un tema como decía, de grado. Algunas relaciones están más fluidas que otras, sería tal vez como lo caracterizaría. Y en este caso, doctor Morales, ustedes mantienen vasos comunicantes con el gobierno, ¿hay diálogo permanente con el gobierno? Sí, la verdad es que sí, Ricardo, con los buenos días. Buenos días. Con la superintendencia financiera el diálogo es permanente, de todos los días. Está por salir una regulación que va a ser histórica, que lleva 10 años preparándose, donde se van a cambiar las reglas de reservas técnicas de las compañías de seguros y eso es un diálogo permanente. Con el Ministerio de Hacienda tenemos conversaciones permanentes en materia de regulación financiera. Entonces, sí, los puentes están. En ocasiones las discrepancias son fuertes, pero debo decir desde Fasecolda que siempre hemos encontrado que nos pasan al teléfono y, por supuesto, nosotros siempre estamos prestos a atender los llamados de este y de cualquier gobierno. Sí, le pasan al teléfono a Fasecolda, doctor Morales. Le quiero preguntar si a ustedes le pasan al teléfono a los funcionarios, hablando en particular de lo que ha ocurrido con los carrotanques que buscaban llevar agua potable a la Guajira, los famosos carrotanques de Olmedo López, que no han podido comenzar a operar, según dijo el doctor Carlos Carrillo, director de la unidad de gestión de riesgo, porque no tienen precisamente la póliza, el seguro, todo riesgo, porque las aseguradoras, obviamente, por temas reputacionales, no quieren terminar mezcladas en medio de semejante berenjenal. ¿Esa llamada se dio, se va a dar? ¿Esa interlocución, por ejemplo, funciona para desenmarañar ese problema? Pues mire, Ricardo, es un muy buen ejemplo de lo que venimos hablando. La semana pasada, cuando estábamos en plena Convención Internacional de Seguros, nos llamaron de la UNGRD y mañana a primera hora tenemos reunión para mirar ese tema y lo vamos a conversar y vamos a ver cuáles son las preocupaciones del doctor Carrillo y cómo podemos ayudar. Entonces, pero de nuevo, la llamada ocurrió para contestar de manera precisa su pregunta y vamos a reunirnos. Ahora, a veces hay teléfonos rotos. Nosotros le habíamos pedido al doctor Carrillo cita desde hacía seis meses para hablar de otros temas, no del carro tanques, para hablar de cómo los seguros pueden ayudarle de mejor manera y de manera más eficiente a gestionar el riesgo de desastres. Y no habíamos logrado la cita. Fíjese que esto es un tema muy complejo y con cada entidad es distinto. Vamos a tener la cita para otro tema y vamos a aprovechar la oportunidad para plantearle también estas preocupaciones más estructurales. Claro, a veces hay teléfonos rotos, pero no parece ser el caso con las aseguradoras del país. Y al respecto, le quiero preguntar cuántos contratos de seguros y de reaseguros tiene el Estado colombiano a través de sus múltiples agencias, no solamente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, sino también a través de sus múltiples industrias, empresas industriales y comerciales del Estado, tiene hoy por hoy con las aseguradoras del país. Porque tengo la sospecha de que tal vez es el principal cliente hoy de las aseguradoras, doctor Morales. No, no, el Estado no es el principal cliente de las aseguradoras. El principal cliente de las aseguradoras son las personas naturales, las personas de carne y hueso y el sector privado. Pero sin duda el Estado es un cliente importante, pero también es un actor que está protegido de manera importante. Y usted tiene razón. Los vehículos del Estado tienen que tener SOAT. Los edificios del Estado tienen que estar protegidos. Los funcionarios públicos deben tener pólizas de directores y administradores. Las grandes infraestructuras deben estar protegidas contra riesgos de incendio y terremoto. Es un deber del Estado. En muchos casos esos seguros son obligatorios. Pero ese no es el tema de interlocución. Eso fluye a través de los corredores de seguros y digamos que para hablar coloquialmente eso está inventado. La razón de la interlocución es otra, Paola. Es la discusión sobre cómo en Colombia deben adoptarse siempre. Y esa es una discusión que lleva 100 años y seguirá 100 años más. Cómo se van a adoptar en Colombia los mejores estándares de la regulación. Y como le decía hace un minuto, está por expedirse un nuevo decreto que va a cambiar en un tema muy importante que es el de las reservas técnicas. La regulación de los seguros se le van a imponer requisitos nuevos muy duros a las aseguradoras. Eso ha sido una discusión muy fuerte, pero también es cierto que esa regulación atiende y sigue los más modernos estándares internacionales. Eso es una filigrana técnica, jurídica, contable y actuarial que nos obliga siempre a estar sentados a la mesa y lo hemos hecho con transparencia y pues con mucho rigor técnico. Doctor Morales, sobre su congreso, el que finalizó el viernes pasado donde sí hubo presencia y participación de funcionarios del gobierno uno de los temas más importantes es el de los seguros para los camiones que participan en bloqueos y en paros de transportadores. ¿Por qué les van a negar los seguros a estos transportadores que se manifiestan de esta forma? Pues mire, realmente cuando yo dije eso en el marco de la convención no dije nada distinto a lo que está en la ley. Aquí hay como dos o tres elementos para que los oyentes tengan en cuenta. Uno, el bloqueo de vías, dadas ciertas circunstancias, no en todos los casos, pero sí en muchos, puede constituir un delito. Si se dan ciertas circunstancias de afectación de derechos, de prolongación en el tiempo, el artículo me parece que es el 353 del Código Penal, dice que es un delito. Lo segundo es que el Código de Comercio, que también es una ley, desde hace, desde los años 70, de 1971, que se expidió, dice que está prohibido a las aseguradoras cubrir con una póliza de seguros bienes que hayan sido usados para cometer ilícitos. Entonces, si usted combina esas dos cosas, que el bloqueo de vías puede llegar a ser un ilícito y que está prohibido cubrir bienes que hayan sido parte de un ilícito, pues queda clara la regla. No se pueden asegurar bienes como los camiones o las tractomulas que se hayan usado para el bloqueo de vías. Claro, lo obvio, siempre y cuando un juez así lo haya declarado con sentencia en firme, porque pues hay un tema probatorio y hay un tema de tipificación de la conducta en los requisitos de la norma penal. Pero una vez se cumple eso, es imposible asegurarlo. Entonces, yo no hice sino reiterar lo que está en la ley y lo que, por supuesto, las empresas transportadoras que propiciaron los bloqueos saben porque ellas también tienen sus abogados. Es el doctor Gustavo Morales, es el presidente de los aseguradores en Colombia, hablando de los temas de su congreso de la semana anterior. Un gusto saludarlo, doctor Morales, muchas gracias. Un abrazo, Néstor. Gracias, y como siempre. 9-7 minutos en Mañanas Blue.